La emoción que Izquierda Unida va a defender en este pleno, en el pleno del 18, el pleno del martes, tiene mucho que ver con el turismo sostenible, con todo lo que tiene que ver la sostenibilidad ambiental. Y además tiene muchas enjundias porque une muchas patas. Por un lado la defensa de que vuelva a ponerse en carga la línea de ferrocarril del Guadiato, precisamente porque entendemos que el ferrocarril es el transporte público más sostenible. Ambientalmente, en cuanto al medio ambiente se refiere. Pero por otro lado también atendemos a una demanda histórica que nos parece importantísima también para el desarrollo de esta ciudad y para el turismo sostenible de esta ciudad que es la Vía Verde de Cerro Muriano. ¿Y cómo se conjugan esas dos cosas? Porque realmente la línea del Guadiato llega desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, hasta Córdoba. Y hace muchísimos años que está en desuso. Lo que queremos hacer es conjugar esas dos ideas y pretendemos exigir al Gobierno central que por un lado ponga en carga la línea del Guadiato desde Almorchón, que es el primer municipio de la provincia de Córdoba, hasta la estación de Ovejo, hasta Cerro Muriano, que de ahí ponga en marcha un ramal a Rabanales que una con los pedroches y que desafecte el tramo para que sea en un futuro Vía Verde, esperemos que un futuro cercano, desde Cerro Muriano hasta Córdoba. Para nosotras es algo tremendamente estratégico porque lo que hacemos es sumar kilómetros de Vía Verde y unirlos precisamente con el proyecto EDUCI que ya presentamos hace unos días, que es la unión de Córdoba capital con Balchillón, porque sabéis que ahí empieza la Vía Verde de la Campiña para Córdoba y estaba desconectada en esos cinco kilómetros que queremos unir con ese proyecto EDUCI. Por lo tanto, si todo esto tiene los paravienes del Pleno, podremos empezar a luchar porque podamos ir en Vía Verde desde Cerro Muriano con todo lo que eso significa de Vía Verde por la Sierra, con la Vía Verde de la Campiña, es decir, de Cerro Muriano pasando por Córdoba, podríamos llegar hasta Marchena. Nos parece un proyecto especialmente importante para la ciudad, importante para, desde luego, la barriada de Cerro Muriano es importante para nuestra defensa, que entendemos que es una defensa muy política, por el desarrollo sostenible no solo de la provincia, sino también de nuestra ciudad.